Sí, como pueden ver he bajado 20 libras y me faltan 20 libras más Y empezaste a hacer ejercicios, una de tus resoluciones de este nuevo año 2015 Pero no quieres irte destruida ni con unas ojeras que acababas de levantarte Pues quédate viéndote el video que te voy a mostrar y me miro, me arreglo la camisa, esta camisa la adoro Y por supuesto me han visto en otro video, con esta brochita voy a utilizar estos productos que les estoy mostrando Una cosa súper sencilla Y vean muchos productos pero solamente me voy a untar un poquito porque no quiero irme toda destruida Me unto un poquito de corrector, yo tengo siempre muchas ojeras Pero todo este maquillaje que sea muy ligerito no es bueno hacer ejercicios con los poros cerrados Ni sellados porque uno suda y es importante que estén abiertos Voy a usar un poquitito de esta base que es súper ligera y no tiene casi casi nada de consistencia Es muy barata también y lo utilizo para esos días que no quiero ir tan destruida Así que me unto un poquito pero si tu piel es mucho mejor que la mía, descarta este paso Y me arreglo mi moño que siempre lo hago Es como un tic nervioso Sello con un poquito de polvo Por todo, toda mi cara Solamente un poco es para quitar este abrilloteo Esto lo hago cuando no voy a hacer ejercicio muy intenso Así que no lo hagan todo el tiempo Y ahora si me veo mucho mejor Pero me mido, no se, me siento como que un poco pálida Así que creo que voy a utilizar un poco de este rubor que me encanta Es súper ligerito también, es True Mash, no se La marca creo que es L'Oreal Y es muy muy bueno, me encanta Voy a sacudir la brocha para quitar el exceso y no dejar ese polvoreo en la cara Y solamente me voy a untar un poquito porque solamente quiero verme con más vida Y listo, me unto un poquito de labial que no lo muestro Arreglo mi moño, mi camisa Y ya estoy lista para irme al gimnasio Ahora si me pongo mi pantalón Escojo cual me voy a poner Este, así que me lo coloco Y nos fuimos siempre con mi botellita de agua En el bulto que de mi hija Y este es el outfit para ir al gimnasio fresca y cómoda Siempre con mi agua de pepino Que es súper deliciosa y saben que estoy adicta a ella Y nos fuimos para el gimnasio Recuerden ir cómodo, no utilizar el maquillaje todo el tiempo Y nos vemos en un próximo video Bye bye